La música nortina La música nortina La oficina Chacabuca abra sus puertas para que la cultura represente en este territorio una manifestación tan importante como la que acabamos de presenciar. El musical, a cargo de la compañía de teatro Alzárez, está basado en la tradicional leyenda de la tirana y contó con una espectacular puesta en escena que combinó un gran despliegue de equipamiento, un elenco de 16 actores cantantes y una orquesta de 23 músicos que dieron vida al montaje. Yo no había visto nunca una obra ni acá ni en ninguna otra parte y creo que es lo mejor que pude apreciar en estos momentos. Muchas personas no saben la historia de la tirana en realidad lo que es y con esto quedó claro como es la historia. Muy lindo, algo nuevo acá en el norte, se ve muy poco y deberían traer cosas novedosas más seguidos. El proyecto fue gestionado por la Fundación Sociedad Nacional de Minería, estando auspiciado por Antofagasta Minerals y acogido a los beneficios de la Ley de Donaciones Culturales.